¿Te pasa que compras galletitas y no sabes ni que son todos los ingredientes que tienen? Y encima las que son más saludables salen súper caras. Hoy dos opciones de galletitas de avena saludables con ingredientes naturales y te aseguro que vas a ahorrar porque como siempre voy a dar alternativas de ingredientes. Acá tengo harina de avena que no es otra cosa que los copos de avena que los pasé por el mixer y también tengo copos o juelas de avena. En total tengo 100 gramos, 70 de avena hecha de harina y 30 gramos en copos. Podés usar todo harina de avena, pasa que a mí me gusta que queden los copitos de avena en las galletitas. Le vas a agregar una pizca de sal, esto va a ayudar a realzar los sabores pero también lo podés omitir. Y empezás a saborizar. Acá estoy colocando una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre en polvo y vamos a arrancar a darle crocancia con este mix de semillas. Acá tengo media cucharada de semillas de lino, media cucharada de semillas de sésamo integral y media cucharada de semillas de girasol. Y seguimos saborizando. En este caso tengo duraznos desecados, conocidos también como orejones, albaricoques. Si no te gustan o no querés consumirlos, podés reemplazarlos por ciruelas pasas, arándanos, pasas de uva o simplemente omitirlos, ya que la idea de esta receta es que tengas opciones de sabor pero todos los ingredientes se pueden reemplazar. Llegó la hora de endulzar, podés utilizar el endulzante que quieras. En este caso quise endulzar de manera natural con pasta de dátiles. Voy a dejar el enlace a la receta de la pasta de dátiles que tengo hecha en el canal. En ese caso la hice con bebida vegetal, pero en este caso la hice con agua. Uy Paula, pero los dátiles son caros o no los puedo consumir. No hay problema, como dije podés reemplazar por el endulzante que quieras, este vía eritritol. Le vas a agregar 2 cucharadas de aceite, el aceite que utilices y bebida vegetal, la que quieras. La cantidad de bebida vegetal es lo más variable, ya que va a depender de la absorción de la harina. Pero aproximadamente entre 4 a 6 cucharadas soperas está bien. Vas a ir mezclando y al principio va a parecer como que falta líquido, como que no se termina de unir. Lo importante acá es que cuando tomes un poco de la mezcla con las manos y presiones no te quede la masa pegoteada en las manos y a la vez puedas compactarla, puedas armar una bolita que se una. Y ahora vamos a armar las galletitas. Podés hacerlo de dos maneras, uniendo la masa y estirándola con un palote. Y después vas cortando la galletita con cortapastas. Pero es una opción un poco engorrosa ya que medio se arma un poco como de despiole en la cocina con la masa. Pero las galletitas así quedan más prolijitas. La otra opción es ir armando bolitas de masa y las vas achatando y dándole forma con cuchara. Tanto arriba como en los bordes. Es importante que las galletitas queden lo más finitas posibles para que queden más crocantes. Vas a disponer las galletitas en una fuente enaceitada y las vas a llevar a horno por aproximadamente 10 a 15 minutos a 180 grados. Y no te vayas que viene la segunda alternativa para estas galletitas saludables para el desayuno. Vamos a arrancar igual con 100 gramos de avena. Que en este caso tengo 70 gramos hechos harina de avena y 30 gramos hechos copos. Más la pizca de sal. Acá tengo frutos secos que los corté a la mitad para que queden mejor en las galletitas. Unos 30 gramos. Mezclé nueces y almendras. Pueden ser lo que vos quieras. Y 30 gramos de arándanos o pasas. Mezclas. Vas a agregar 2 cucharadas de aceite. El aceite que utilices. Para dar sabor. Acá elegí ralladura de cítrico. Cosa que recomiendo un montón porque quedan súper ricas. Y vainilla. Vas a ir agregando la bebida vegetal. Vas mezclando. Nuevamente tomas con la mano un poco de masa. Tenés que poder hacer una bolita. Y aunque parezca que le falta líquido a la preparación. Así están bien. Pero espera, espera que me olvidé de algo. A ver si te das cuenta qué es lo que me olvidé. Viste cuando hacemos mil cosas a la vez. Estas cosas nos pasan. Pero no sucede nada. Lo podemos solucionar. Sí, me olvidé de endulzar. Nuevamente para hacerlo de manera bien natural. Estoy utilizando pasta de dátiles. Pero podés endulzar con stevia. Con lo que vos quieras. Azúcar, mascavo. Lo que vos suelas utilizar. Acá las armé directamente en la fuente. Nuevamente dando forma con cuchara. También podés utilizar las manos. Yo no quise utilizar las manos para que, bueno, con la cuchara quede mejor en el video. Tiempo de cocción y temperatura igual que las anteriores. No te vayas que ahora te voy a contar cómo conservarlas y cómo hacer que queden crocantes por más tiempo. Estas galletitas de avena son mucho más crocantes que las que hacemos con frutas. Por ejemplo, con avena y banana o avena y manzana. Pero lo cierto es que son crocantes cuando uno las saca del horno y las enfría. Ahí, durante ese día, están divinas. Al día siguiente, la realidad es que pierden un poco de esa crocancia. Lo que ayuda es guardarlas en frascos de vidrio tapados. O al día siguiente, si querés que recuperen un poco de esa crocancia, les podés dar un toquecito de horno. No mucho para que no se quemen. Las dejas enfriar nuevamente y ahí recuperan la dureza, la crocancia. Pero igual si no haces eso, no pasa nada. Igual están riquísimas, son súper saludables y van a estar bien para el consumo durante varios días. Te voy a dejar por acá el enlace al dulce de dátiles y también a unos alfajores hechos con masa de avena que quedan espectaculares.